Estoy en el centro porque he quedado a comer con dos, con unas seguidoras mías que ha venido del norte de Santander. Llego hace unos días y ayer me habló diciendo que estaba aquí, que le había encantado mi ciudad, que había visto muchas de las cosas que yo había sacado en mis vídeos y como yo tenía que bajar al centro y digo mira pues yo que están por aquí por el centro siempre me han dicho. Yo tengo que bajar al centro si queréis tomamos algo y bueno ellas encantadas claro pues ahora las voy a conocer a ver qué tal. Seguro que serán muy simpáticas porque la gente del norte a mí me encanta me cae súper bien así que a ver si quieren ellas salir por aquí ahora las sacaré si no pues pues no las saco. Hola mis estrellas aquí estoy con las dos chicas que he venido a conocer hoy, que son seguidoras mías, es ella. Son encantadoras. Aquí estamos de cervecita, de cometer. Sí, sí. Hoy os voy a enseñar una receta que voy a hacer con cebolla morada, champiñones, pescado, leche evaporada, tomate cherry y quizá al final le ponga, bueno lleva también quinoa, que no la he puesto por aquí, ya la tenía hecha y al final quizá depende como vea la receta le voy a poner salmón ahumado. Vamos a poner un trozo de mantequilla con un poquito de aceite para que ya se apriete la mantequilla y no se queme. Ahora le voy a agregar una cebolla roja, que estaba en un ladito así. Ahora le voy a agregar una cebolla roja, que ya se apriete la cebolla roja, que ya se apriete la cebolla roja, que ya se apriete la cebolla roja. Y ahora le voy a dejar un ratito, le voy a agregar un poquito de fuego ahora, para que se haga muy bien la cebolla antes de agregar los demás ingredientes. Una vez que ya está así, le voy a subir ya un poquito más al fuego otra vez, al 8 por ejemplo, o al 9. Y le voy a poner los tomates cherry, los champiñones. Lo voy a cortar así, gordito. Esto es una receta que cuando tienes poco pescado, pues la verdad es que se... como que aumenta la receta, ¿no? Porque al echarle todas estas verduritas, voy a poner un poquito más de sal. Ahora le voy a poner un poquito de tomillo. Primero. Y una punta de ajo en polvo. Y ahora le voy a poner un poquito de ajo en polvo, porque no me gusta que el champiñón se haga demasiado, ni el tomate tampoco. Y ahora le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Voy a ir cortando los filetes. Un poquito de ajo en polvo. Esto es negruza. Esto es negruza. Un poquito de ajo en polvo congelado. Lo metí la manera para descansar la de miel. Para que ya estuvieran listos para los filetes. Así. Y 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 así. Voy a agregarle ya la quina, ¿eh? No se la voy a echar entera, sería a mucha cantidad. Esta riquita. Así. Y así. La quinaín. Una vez. Un poquito más. Veamos, ya le quedo. Me voy a poner un poquito de pimienta. Me voy a poner un poquito de sal y la leche evaporada. Y lo vamos a tapar un poquitín. Con ese chup chup que está haciendo ahora se tapa un ratito y ya estaría hecho el pescado. ya casi casi está listo entonces le voy a poner un poquitito de salmón por encima para que coja un poquito el sabor de salmón pero poquita cosa y esta receta está que te mueres, física creo que lo voy a apagar ya y lo voy a dejar ya así sin fuego porque el pescado pasado la verdad es que no está bueno está mucho mejor que esté así ya casi pudito con el calor que le queda se termina de hacer ahora lo probamos esto ya está listo voy a retirarle a Rafa su ración es que no os imagináis como huele esto tiene que estar riquísimo una receta súper súper sana también quien quiera la puede hacer con arroz en vez de con quinoa a nosotros la quinoa nos gusta bastante voy a poner un poquito más de salsa por arriba y ya estaría y ya estaría su ración para el trabajo bueno mi estrella vamos a ver cómo está este hizo que he hecho con pescado y salmón que tiene una pinta riquísima hola mis estrellas ya estoy en el centro porque vengo a ver con mi sobrina unas amigas con Paki a ver el alumbrado de las luces que es hoy lo presenta Vanessa Martín y después un concierto de Andy y Lucas no creo que nos quede mal concierto mi sobrina ya está en el centro por una comida así que bueno a ver qué tal las luces la sacaré por aquí pero lógicamente con música no porque si no me quitan la monetización así que lo sacaré con otra música distinta hola esto es una locura que no se puede andar hola mis estrellas tengo aquí esto cargando mirad iba a hacer este pescado en la air fryer que tengo aquí pero como tenía un poco de queso de este azul que compro en Carrefour que me encanta y tengo esta pera que está un poquito pocha pues bueno me he puesto y eso frito media cebollita con mantequilla y un poco de aceite media cebolla roja y medio puerro cuando esté casi así sofritito le voy a bajar un poquito el fuego estoy aparte haciendo brócoli zanahoria cuando esté casi pochadita le voy a poner el queso cuando le ponga el queso le pondré la pera y el pescado troceadito y a ver qué tal sale ya le he puesto el queso porque se está aquí derritiendo a fuego lentito y ya he cortado el pescado como en trozos de un bocado más o menos digamos así con este tamaño mirad así le he puesto pimienta sal no porque le he puesto un poquitín de sal pero no mucha porque este queso está muy salado y ahora ya le pongo la manzana y el pescado detrás ya le he puesto la pera peladita ahora le voy a colocar el pescadito le he puesto una capa de pescado ahora le voy a poner la leche evaporada un poquito y ahora le pongo más pescado porque tengo más la voy a poner toda vale y vuelvo a colocar también todo este pescado encima un poquito de perejil un buen puñadito de perejil y a taparlo un poquitín para que se haga bueno vamos a ver qué tal está este pescadito he cogido un poquito de pescado y manzana el queso azul, la manzana y el pescado bueno está está esto de muerte pero de muerte, de muerte mhm